Final en el estadio Alcaldesa Esterroa Rebolledo de Concepción entre Deportes Concepción en local y San Antonio Unido. Último partido de la primera rueda del campeonato de la segunda división del fútbol chileno que terminó con un empate sin goles. No se hicieron daños en el pasto natural de este reducto deportivo de la octava región en un partido que comenzó con el equipo de Cristian Muñoz del León de Collado buscando el arco rival y tuvo al portero de San Antonio Unido como su figura David Reyes Ferrada en los primeros minutos de la primera fracción. Un constante asedio de los LILAS, de los locales quienes tuvieron el protagonismo, el dominio de las acciones y también varias llegadas las cuales no pudieron concretar por la falta de Finiquito, por la buena defensa de San Antonio Unido con Joaquín Muñoz, con Humberto Bustamante, Giovanni Askeni, Diego Zubiabri, para qué hablar del soberbio David Reyes Ferrada. El oriundo de la 30 de marzo una vez más fue figura en la escuadra de San Antonio Unido. Y la escuadra LILAS ya pensaba en irse al descanso sin goles cuando vieron a falta un golpe de Daoud Gasale, uno de los jugadores de jerarquía del cuadro de deporte de su concepción, contra un jugador del SAU y se gana la cartolina roja directa por agresión. Minuto 43 del primer tiempo del partido y con un hombre más se queda San Antonio Unido debido a esta agresión. De ahí cambia el desarrollo del partido. Si bien se terminan sin goles los primeros 45 minutos de juego, ya en la segunda fracción el SAU ingresa con otra actitud al terreno de juego, dominando las acciones, teniendo el balón, llegando a la era rival, pero probablemente no con la profundidad de que uno esperaría para cuando un equipo tiene un hombre más. Administró bien las jugadas, llegó en algunas ocasiones en los pies de Ignacio Pinilla, también tuvo una jugada bastante importante. Johan González, quien ingresó en el segundo tiempo, debutó con la camiseta de San Antonio Unido, el colombiano y el delantero. También última incorporación de San Antonio Unido, Joaquín Avilés, que probablemente tuvo la más clara del partido en el minuto 46, ya en el minuto 91 de partido, cuando le queda una pelota que remata de primera y con la zurda pasa por el costado de la portería y hubiese sido la apertura del marcador y le hubiese dado los tres puntos a San Antonio Unido. No fue así y repartieron puntos, empate sin goles en el estadio de alcaldesa este robo arrebollado de Concepción, San Antonio Unido, suma un punto que probablemente antes de este compromiso hubiese sido un punto importantísimo, pero debido al desarrollo de este compromiso y también de cómo se dieron las cosas, pueden ser probablemente dos puntos menos, dos puntos perdidos para la escuadra del Timón y la Gaviota, que al cierre de esta primera rueda del campeonato de la segunda división, termina con 13 puntos en la sexta ubicación de la tabla de colocaciones. Al término del compromiso conversamos con uno de los protagonistas, una de las figuras del ENEN Colila, hablamos de Eduardo, el chino Leiva Tarifeño, quien nos entregó más antecedentes tras este importante compromiso, válido ya por la fecha número 11 del campeonato de la segunda división del fútbol chileno. Estas son sus reacciones. Nos vamos con una sensación un poco amarga por el lado de cómo veníamos trabajando, sabíamos que no hicimos un buen primer tiempo, pero en el camarín se habló y salimos el segundo tiempo con todo. Siento que tuvimos una ocasión bastante clara, pero este es el camino, este es el camino de venir a jugar con un rival difícil, que sabíamos la situación que estaban, los jugadores que tenían. Así que, como lo dije anteriormente, este es el camino y esperamos hacer la segunda ronda de la mejor manera, ya que nos vamos con un punto y seguimos sumando, que es lo importante sobre todo en el trabajo que hemos realizado. Ahí está entonces, ese es el camino, dice Eduardo Leiva, se consiguió un punto importante en Concepción, una estadía difícil, siempre jugar en Concepción o contra el Vial o contra Deportes Concepción es un partido bien, bien complejo, bueno, el Sau con un hombre más se llevó a un empate sin goles y ahora deberá enfrentar la segunda rueda desde la sexta ubicación del campeonato. Mitad de la tabla para el elenco Lila, que dirige Marco Muñoz y que también tuvo otra incorporación, hablamos de Joaquín Avilés, uruguayo, quien es juvenil, llegó en estas últimas semanas al conjunto Lila, sumó minutos y también nos habló de estas primeras jugadas, de estos primeros minutos y de esta que tuvo también en el final del partido cuando se corría ya en el minuto 91 del encuentro. Estas son las palabras del nuevo refuerzo del conjunto del timón, en la Gaviota, escuchemos. Me sentí muy cómodo, la verdad, fue un partido duro contra un rival que estaba de local y que quería hacer las cosas bien para poder salir de su situación, pero bueno, pudimos sacar un valioso empate para volver a casa a seguir. Empate sin goles para el conjunto del timón y la Gaviota, que ahora deberá enfrentar la otra rueda del campeonato de la segunda división con la responsabilidad de seguir sumando unidades, de seguir peleando en la parte, ojalá alta de la tabla de colocaciones, escapar de la parte baja donde se encuentra con cuatro unidades el elenco de Deportes Linares y con seis en este caso ahora el elenco de Deportes Concepción. Concepción tiene un partido menos, podría llegar a las nueve unidades, es decir, está muy estrecha la tabla de colocaciones desde el último a la mitad de la tabla. Luego ya de la mitad hacia adelante se estira un poco y tiene el conjunto de Lautaro de Wynn como el super líder con 26 unidades, 23 puntos para Deportes Recoleta, 17 Vallenar, 16 Fernández Viale, 16 Colchaco y 13. Se queda San Antonio unido que va a tener que comenzar o continuar sumando puntos para ir saliendo de la parte baja de la tabla de colocaciones que lamentablemente una vez más se lo tiene ahí en la pelea baja y con un juego que ha ido mejorando pero que no ha sido sin lugar a dudas el que espera, el técnico del conjunto del Timón de la Gavieta, Marco Muñoz. 13 puntos para el SAU que ahora va a comenzar la segunda rueda del campeonato de la segunda división que aún no tiene programación pero que en las próximas horas la daremos a conocer en Canal 12 y también a través de Radio Chile. 3 2 3 4 9 11 11 12 14